Bueno y precisamente para ampliar en este tema, conversamos con la diputada del Frente Amplio, la diputada en Costa Rica, Patricia Mora, quien formó parte de la Comisión Legislativa Especial que investigó varios préstamos en el sistema bancario costarricense, entre ellos el préstamo al empresario Juan Carlos Bolaño para la importación de cemento chino. Diputada, muy buenas tardes. Fíjese, ya en las últimas horas se ha definido lo que sería la aprobación en plenaria del informe que ustedes presentaron y también se están viendo sanciones hasta al propio presidente Luis Guillermo Solís. Sí, efectivamente usted tiene razón, al filo de la medianoche el plenario parlamentario aprobó, de manera con una mayoría aplastante, aprobó el informe de esta comisión de investigación. Realmente es el primer informe, nosotros estamos, vamos a trabajar en la investigación de otros créditos señalados como irregulares de aquí hasta que termine nuestra gestión. Pero bueno, este informe sobre el caso del préstamo para importar supuestamente cemento de China y otro préstamo que ha sido a propósito de la adquisición de una hidroeléctrica terminó ya nuestro trabajo ayer, fue aprobado, repito, teniendo el respaldo de las nueve fuerzas políticas que estamos representadas en el Parlamento y el informe efectivamente ha ordenado las conclusiones y las recomendaciones de la siguiente manera, hay algunas directamente hacia la Presidencia de la República, otras hacia el Ministerio de Economía y de Industria, otras a la Comisión Nacional de Emergencias, otra a la Dirección General de Aduanas, otra al Poder Legislativo, aquí se detallan distintos compañeros diputados que fueron señalados, otra al Sistema Bancario Nacional. ¿Y qué vinculaciones, qué tan vinculantes a nivel legal podrían ser estas sanciones que prácticamente ustedes aprobaron? Sanciones, como decía, también a diputados, a magistrados y al propio presidente. Sí, esto nuestro obviamente no es un tribunal de justicia, esto es una instancia de control político, entonces estamos remitiendo algunos casos a la Procuraduría de la Ética, estamos en otro recomendando para que sea la Procuraduría de la Ética quien decida, en otros casos, ese es el caso del señor Presidente de la República, que lo que hemos señalado es que ha faltado a su deber de probidad en el sentido de haber, a ver, haber no cumplido con unas condiciones de igualdad para todos los habitantes de la República, en otros casos estamos solicitando destituciones, de cargos públicos, en otros inhabilitaciones desde los 5 años hasta los 10 años para ocupar cargos públicos, en otros haciendo una excitativa al Ministerio Público para que continúe con sus investigaciones, desde ahí ya la Fiscalía General de la República tiene en sus manos, por ejemplo, el caso de algunos diputados actuales, la Fiscalía tiene bajo medidas cautelares, al Comité de Crédito del Banco de Costa Rica, al Gerente General, al empresario, en este caso se están solicitando la profundización de la toma de decisiones en esas instancias que es a las que les corresponderá. Diputada, también tenemos informes de Casa Presidencial que dice que el Presidente ha señalado que hay algunas inexactitudes o que hay unas imprecisiones en el informe y que él está negando por completo haber otorgado ese tipo de facilidades que ustedes dicen. Sí, nosotros anoche mismo los integrantes de la Comisión presentamos ante el Plenario del Parlamento el descargo, digamos, de lo que don Guillermo señala y el documento que Casa Presidencial envió ayer al Plenario que hubiéramos deseado que nos llegara antes a las manos, pero bueno, llegó ya cuando estábamos en las horas finales de una comisión, en una sesión que ayer duró ocho horas y pico, sin embargo, mientras estábamos sesionando nos abocamos a contestar las ocho conclusiones a las que el informe de Casa Presidencial llega y cada una de ellas se las respondemos a Casa Presidencial de manera documentada, es decir, si de un momento a otro el señalamiento nuestro de la comisión es que Casa Presidencial había recomendado a Mario Barrenechea para que ocupara el puesto de gerente del banco, por ejemplo, es un ejemplo de lo que estoy poniendo, porque esa es la primera de las conclusiones a las que ellos llegan y dicen que eso es falso, bueno, pues nosotros le vamos documentando con el número del acta, con el día en el que llegaron los comparecientes y poniéndole literalmente lo que sustenta nuestra recomendación y nuestros señalamientos. Yo puedo asegurarle a la audiencia que no hay uno solo de los señalamientos que hacemos en el informe que tiene casi 300 páginas que no esté respaldado en el expediente de más de 30 mil folios que tenemos. Diputada, hay una tarea pendiente también de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que sería reforzar entonces las leyes y la lucha anticorrupción. ¿Les dará tiempo en lo que les queda de este periodo legislativo a ustedes como diputados antes de las elecciones de la nueva Asamblea para adelantar sobre este tema? Sí, en ese sentido, más allá de las recomendaciones generales que hacemos en el acápice de poder legislativo, en nuestro informe que están dirigidas a reformar la manera como se eligen magistrados, a reformar la manera como se eligen miembros de juntas directivas de la banca, etcétera. Cada una y cada uno de los legisladores deberíamos, en el caso mío, yo presenté ayer cuatro nuevos proyectos contra la corrupción que ya están hoy en la corriente legislativa y que sentí la necesidad de hacerlo precisamente por el conocimiento de estos casos de entramados de corrupción y la excitativa y creo que lo que naturalmente sucederá es que los actuales legisladores y los próximos sientan la necesidad de que el marco jurídico debe de tapar posibles huecos. Hay que aumentar los niveles de exigencias de probidad para ocupar cargos públicos y de establecer mecanismos que nos permitan el control más eficiente de los posibles casos de tráfico de influencias, etcétera. Bueno, muchas gracias, diputada. Gracias a usted por atenderle el llamado y también por responderle a su país y para que toda la región centroamericana se entere de este caso del cementazo y los avances que hacen a través del Poder Legislativo. Muchas gracias. Con muchísimo gusto y muy buenas tardes. Hasta luego. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. ¡Gracias!